El mes de diciembre fue recibido con alegría. La capital se vistió de luces y colores navideños con el desfile alusivo a la época que fue realizado por la alcaldía de San Salvador. Los personajes más queridos por los niños formaron parte del recorrido y llevaron la emoción de la Navidad a todas las familias que presenciaron el evento que culminó en la plaza El Salvador del Mundo con varias presentaciones artísticas. La alcaldía municipal de San Salvador a través de Promocultura tenemos todo un programa durante estos próximos 31 días del año para que todos nosotros disfrutemos en familia, en valores, de cara a prepararnos para enfrentar este nuevo año que se nos avecina muy fortalecido de nuestros sentimientos y de nuestros valores. Tenemos la obra de teatro Un Sueño de Navidad que la vamos a dar durante una semana consecutiva a las 10 de la mañana para todos los niños que quieran llegar en el Teatro de Cámara Roque Dalton. También vamos a tener cine navideño, el Grinch en la Plaza Barros, vamos a tener también coros, pastorela y en fin una serie de actividades. Armonía y paz reinó en el ambiente en donde todos se transportaron a un mundo mágico. Muy bien, está muy bonito, pues es la primera vez que vengo, nunca había asistido a un evento de estos y a él también y dice que la está pasando muy bien, está muy bonito. Todos los personajes, magníficos, comenzando Santa Cruz, y todos los animalitos, los mímicos ahí que salieron en los zancos, está muy bonito. ¡Qué manera más hermosa de iniciar la temporada navideña! Con imágenes de Dagoberto Alfaro para Noticias Cuatro Visión, Samalí, Dinarte.